Un abrazo corazón para cantar y alabar al Señor Todos con sus palmas Tú puedes poder mostrar todo lo que yo canto Solo puedes dar razón Pero no me llenaré de siempre Yo siempre cantaré y todo lo gritaré Solo a ti Jesús mi rey No puedo imaginar Cantar solo por cantar Lo que quieras adorar Una canción no es suficiente Toda mi vida es lo que quiero Quiero adorarte para siempre Yo siempre cantaré y todo lo gritaré Solo a ti Jesús mi rey Con cielo y mantina Cantar solo por cantar Lo que quieras adorar ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Copo! 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 ¡Gü bako! ¡Copo! 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 Y todo lo que carré, todo lo que te suscribí